Una mala crianza ha convertido a un hombre en un severo padre, así que se someterá a una terapia que cambiará su vida, influyéndole gran temor hacia su propio hijo, quien no dudará en aprovecharse de esto, y lo hará sufrir de las maneras más crueles posibles. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? El episodio se titula Amar es estrangular para Spanamérica, mientras que incidió en originales La Fisame y Stranger Things. Parodiando la película, La Fisame y Splendor Thing. La intro arranca con un tono muy futurámico, con un anuncio pidiendo no aceptar dulces del conejo Moe, que no sé qué terribles cosas habrá hecho para llegar a eso, y Var castigado por burlarse de la ortodoncia de la maestra, para luego ir al sofá, hechos en Asia Art. El capítulo inicia con Montgomery y Smithers planeando una ruta en globo, al estilo La Vuelta al Mundo en 80 días. Revisan su lista, que se traduce del francés como Fuego Encendido, Globo Inflado, y no más falta soltar el astre, que lastimosamente cae sobre los autos de algunos empleados. Este vuelo es para inspeccionar la planta, detecta un grafiti ofensivo que en corto transforma en un halagador. Ahora es el experto Sr. Benz, la bronca es que una suave brisa lo golpea, que para el viejo es como una feroz tormenta. Parece que el patroncito necesita ayuda, a Carl se le ocurre que le disparen para ver qué pasa, y Lenny por suerte fue de cacería por la mañana. Aunque la SS le escapó, tiene las armas, solo que Carl no puede hacerlo porque un globo salvó su arteria. Así que Homero se decida a tomar acción, nada más que antes de disparar, debe verificar la dirección y fuerza del viento, además de hacer un muy largo ritual, tanto para que al final no le atine. Casi le da una probada, luego rompe una declaración de cásate conmigo Pam. ¿Qué pasa a hacer? Cásate conmigo Pam. Algunos compañeros del trabajo se burlan de él, lo llaman Annie Oakley, como la famosa tiradora, e igual que mejor se dedica a esquiar, refiriéndose a viatrón. Al siguiente intento le pone la cabeza de gárgola, al menos va con su estilo, y con ese peso adicional, basta para que descienda. Al parecer fue más oportuno de darle al globo, la caída no hubiese sido tan cómoda. Le quitan la cabeza de gárgola, y confirmamos que sí le quedaba. Posteriormente se dirige a su salvador, para decirle que puede pedirle lo que sea. Ya sé, deme todo su dinero. Quiso pasarse de listo, mejor le baja a boletos para el supertazón, eliminatorias o temporada regular. Y tendrá nada, es decir, día de cabeza de nada, un hombre raro. Si bien Lisa se acostó frente a la maquinaria, para evitar que construyeran ese estadio, debe admitir que es bastante impresionante, además elegante. Hasta tiene un spa atendido por exjugadores profesionales. E igual hay un zoológico, con todas las mascotas de la NFL, que bien se llevan, aunque no por mucho. También hay un distrito de arte, con intelectuales que se quejan del fútbol. Básicamente tiene de todo, y ahí está el juego, hay que disfrutarlo. Pues el estadio salió caro, lo tendrán que pagar por generaciones. Miren nomás esos lujos. La cámara del público, fomenta que se pongan en ridículo. ¿Y cómo negarse a la petición de la pantalla? Con la canción, Gona May You Squad. Hay que hacerlo, aunque cueste la vida. El único que se rehúsa, es Bart. Quien es tachado de aguafiestas. Se niega a seguir órdenes. Así comero, lo anima con cosquillas. Entre risas, le pide que se detenga. E igual Marjorie, se está excediendo. Sala que para él, que se ría significa que es feliz. Lo aprendió del guasón. Sigue, sigue y sigue, sin importar las súplicas de Bart. Hasta que sucede una desgracia. El público se ríe del pibe. ¿Cómo no hacerlo si la pantalla lo fomenta? No puede creer que su padre le haya hecho esto. Adopta una postura seria, y le dice que lo siente mucho. E igual hace el movimiento de Ola. No sabe si podrá compensarlo. Y sigue y sigue con el movimiento. Por tantito, no es porque los demás lo hagan. Está tratando de iniciarla. En la noche se dan cuenta de que la mojada de pantalones es noticia en la ciudad. Kent informa que por compasión, los operadores del estadio abrieron el techo en un intento de secar de los pantalones. Por desgracia, satélites espías rusos detectaron la mancha y lo interpretaron como una señal de debilidad. Por lo que una flota rusa acaba de entrar al puerto. Humilló a su hijo a nivel internacional. Jamás lo perdonará. Y sí, la pelea azul no lo culparía. Le destruyó la autoestima al pobre carajito. Quien desde su habitación escucha como discuten. Mejor se pone audífonos. Y se concentra en la computadora. Jimbo aplica la del sujeto que da el clima. Prediciendo aguaceros en los pantalones de Bart. Y Carni, aún estando en Europa, se enteró de la noticia. Es famoso en todas partes. Nada más no logran chocar el puño. No sabe por qué aceptó moderar esa conferencia. Esta es una oportunidad para que Homero mejore su paternidad. Sarcásticamente, dice que le encantaría. Que revise el catálogo de algunas escuelas. A ver si encuentra una. Y así lo hace. Ahora ya no quiere. Los otros padres negligentes se burlarán de él. Prefiera a sus amigos que la escuela para conductores ebrios. Es un mar de lágrimas. Pero ya ni pedo. Acuda al centro de terapia con el Dr. Sander. Les ha pedido a todos que lleven un diario de paternidad. Por ejemplo, uno de ellos salió temprano de laburo. Para ver el partido de su hijo. Su sonrisa valía un millón de dólares. Y al día siguiente, perdió una cuenta de un millón de dólares. Por haber salido temprano de laburo. Ahora el Doc quiere saber que ha aprendido Simpson en sus 10 años siendo padre. En primer lugar, nunca se está listo. El otro día, Bart el pequeño demonio dijo que tenía trasero de elefante. Entonces lo estaba estrangulando y le dijo algo que no lo deja terminar. No puede creer que estrangulaba a su hijo. Y esa no es su única herramienta paterna. Pero sí la más eficaz. Todos en el lugar quedan impactados. El doctor quiere saber si es en serio. Si físicamente puso sus manos en el cuello de su hijo. Y es que pues, así fue criado. Cuando su padre lo castigaba por sus malas calificaciones, sucedía lo mismo. Así eres un... Ante el caso tan impactante, será mejor que dejen la sesión ahí. Hasta la siguiente que es la próxima semana. El homo llega, como si nada, directo a las galletas. Para su sorpresa, Sander le dijo al resto que no llegara. Y enfatiza la gravedad de la situación volteando su silla. La única opción es tratamiento arriesgado y radical. De pronto entra un pelón al tote. Es Karen Abdul-Jabbar, exjugador de baloncesto. Juegan juntos los fines de semana. Y cuando le platicó su caso, quedó tan perturbado que solo anotó 172 puntos. Y el doctor le dio 86 asistencias. Pero en esta ocasión, Karen está ahí por asistirlo. Se colocan gorditos para entrar en personajes. Es momento de que sienta lo que es ser joven. Pequeño y estar aterrado. Si bien parece que Karen le entra con todo, no quiere lastimarlo. Pero vaya que tiene buen corazón. Y por eso es el único Laker al que pudo confiarle esta tarea. En eso llega el sujeto de mantenimiento. Y le pide su opinión al NBA sobre los jugadores egoístas de hoy. Solo a pensarlo lo enfurece. Así comienza una secuencia de sesiones. Mientras se reproduce No Amor Mr. Nice Guy de Alice Cooper. Se divierten un poco. Y cuando Abdul se cansa, hay más jugadores para sustituirlo. El doctor le ha hecho ver la vida a través del cuello de Bart. Y le jura que jamás volverá a estrangularlo. Han tenido un gran avance. Le da de algunos años de sesiones semanales, tal vez puedan. Algo que no le deja terminar de decir. Mintió sobre su seguro médico. Y está curado. Le informa a su hijo que está curado. Supone que ya no tomará alcohol, pero no se trata de eso. No puede dejar de beber, como tampoco puede dejar de ser hombre. Está curado de la rabia ciega que ha arruinado su relación. Que intenta hacerlo enojar. De tanta insistencia, lo salpica con huevos. En corto se le va encima, pero imagina el pelón. Así que aprovecha para lanzarle más. Se acelera tanto que le da un ataque. Y el abuelo llega para filmar el primer infarto de su hijo. Estando en la hamaca, ve a Barty colocando cemento en las canaletas. Le grita que baje. Y así será. Pero primero iban sus zapatos. Sube decidido a estrangularlo. Y nuevamente ve a Abdul. Además parece que Bart se da cuenta de lo que sucede. Después toma el tractor de Willy e ingresa con él a la escuela. La maestra se le pone enfrente. Y le pregunta qué diría a su padre si lo viera. Y le diría, soy un hombre adulto que le teme a su propio hijo. Es más, a él lo tiene escribiendo eso. Que llene la pizarra. Y luego lave su auto. El que antes era de él. Continúa su camino. Y Willy intenta detenerlo. Luego Gorgory. Pero ni siquiera la policía puede con él. Por la noche Homero tiene pesadillas. En el que se convierte en un mini Michael Jackson. E igual ahí están sus hermanitos. Luego su padre, Bart o Joey Jackson. Llega para regañarlo porque no le queda bien. La canción ABC. Corre llorando a una parodia de D. Y Grace Antini. Donde en una cancha de baloncesto. Un padre. Le revienta unos pelotazos en la cara a su hijo. Nuevamente huye. Ahora una parodia de Precious. Como no le compró un billete de lotería a su madre. Esta la corre a televisorazos. Mientras huye comiendo pollito. Se sube a un barco. Donde el peso límite. Es una Precious. E incluso ahí. Le sigue arrojando televisores. Hasta que uno sale de las profundidades. Con Bartola intimidándola. No hay muchos papeles en películas. Para una chica como tú. A menos que George Lucas necesite otra estrella de la muerte. En lo que Homero se retorció en pesadillas. Marjorie atiende una llamada. En la escuela dijeron que Bart está fuera de control. Necesitan terapia para él. Se le hace ridículo. Que dos personas de la misma familia necesiten terapia. El problema es que el lugar está en renta y en ruinas. Por ser del Dr. Sender dejó su dirección. Que es bajo un puente. La mala economía le pegó fuerte. La gente dejó de pagar por terapias costosas. Así que muchos profesionales de lujo desempleados viven ahí. El proveedor de banquetes ofrece champiñones. Que en realidad son pedazos de vidrio. Que se queje y le molesta. Le dará pedazos pero de su cara a los monos. Que lugar tan raro. El punto es que su hijo necesita ayuda. Le pagará 23 dólares y una lata de frijoles. Luego de un doctorado. Ahora solo aspira a devorar unos ricos frijolitos. Resulta que su terapia con Homero fue demasiado efectiva. Una queja común. Solo que ahora su hijo es un bravucón. Probablemente pueda curarlo. Pero deben hablarlo en el auto. En ese lugar corre en peligro. En esta ocasión. La terapia es padre e hijo. Un fin de semana en la naturaleza. Deberá reparar el vínculo roto entre ambos. En eso ve que Bartó. Le mete una cascabel en los pantalones a su padre. Tendrá que sacársela. Esa no es la culebra o si. Manda a su pequeña amiguita. A su ambiente natural. Pero prefiere regresar a los pantalones. El ejercicio es. Que vargue a su padre. Con seguridad entre los cactus. Y lo manda directito a pincharse. Se supone que debe evadirlos. Y sí, sí. Es que es malo para contar. Cada número de pasos que le da. Va directo a los cactus. Mientras tanto en casa. Las mujeres del hogar intentan crear su propio vínculo. Se arreglarán las uñas. Comerán helado. Y verán películas tristes sobre caballos. Miren nomás el contraste. Entre una tarde de chicas. Y una tarde de chicos. Tiempos desesperados. Requieren medidas desesperadas. Si salta de esa rama. Le asegura que su hijo cortará la soga. Ya ni pedo. Hay que intentarlo. Pero Bartolomeo ni voltea a verlo. Está ocupado mensajeando al bar de Mou. Como todos verán. Yo soy perdedor. Intenta responderle. Con un mensaje amenazante. Pero no teclea bien. ¡Ay rayos! Acabo de donar 20 dólares al ti. El doctor está tratando. De que siente algo por su padre. Y lo único que siente. Es un eructo. Es tan desesperante. Que se abalanza estrangularlo. Tiene un cuello muy resistente. Ya ve como el muchacho lo lleva al límite. Hablarán de eso. Cuando logre romperle el cuello. A como puede tomar la tijera. Y corta la cuerda. Así su padre puede liberarlo. De ahora en adelante. Estarán más unidos que nunca. Pasarán el resto de sus vidas. Demandando a ese terapeuta. Que le quitarán. Su casa que es un árbol hueco. Y precisamente. Eso hacen. Muy bonito eh muchacho. Sabes. Me sentí aséptico. Pero creo que la terapia funciona. Espero que el video te haya gustado. Este episodio cuenta con una calificación de 6.1. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. Da like y suscríbete. ¡Suscríbete!